a darme cuenta que les estoy tirando una flor Fedeval ya estaba con tres birras y vos estabas saltando por las paredes claro, mi amor ya había tomado birra ya nos había tomado el pelo a todos y encima ahora me daba un beso en la planta baja no sé si es acting pero sabe que decir es un buen mediático igualmente para hacer algo gracioso para hacer algo gracioso debes decir que es lo que se va a ver en la pista la filmación la verdad muy mal director con la novia pésima por colocar las cámaras este nuevo acting que se demuestra ya lo está criticando la novia de Uruguay eso es tremendo te la presento a vos y me encanta que Lourdes habla como si fuera un fantasma ahora porque todavía no reingresó es ghost esperame la semana que viene el folclore te vuelve quedate tranquila no, si ya te veo con la samba bailando la samba la chacarera una samba la novia de Fede Val va a venir a la pista mira, hoy tuvimos nuestro primer ensayo y la verdad que no hablamos hoy a las 6 de la mañana a las 7 y no ni hablamos de que raro todo me huele a algo raro nadie sabe el nombre me hizo Uruguay me hizo Uruguay me hizo Uruguay no, no, no tiene más tiempo hoy voy a aprender la coreo no vas a hablar te la pasaste hablando en el ensayo no, tengo filmada acá toda la coreo hay otra actriz Otra actriz entre Fede No sé quién actúa mejor Y la verdad que no perdemos el tiempo hablando Perdón Se llama Melinda Carvallo chicos Fede no sabe ni el nombre Melinda Carvallo Y Janina de la Torre Janina de la Torre está buenísima ¿Cómo que estoy buenísima? Está buenísima Janina Te estás guardando No decís nada, está todo divino ¿Qué me estás buscando para pelear? Estoy hablando acá, ¿qué querés que hable? Que yo también te peleé, así no estoy bailando Aníbal está enojado porque tu hija dijo que está lleno de viejos orjurados No, que se la agarre con mi hija Yo no me puedo hacer cargo de lo que dice Lola Ni Lola se puede hacer cargo de lo que dije yo Y encima Aníbal es el más grande Lola se hace cargo de lo que dice Solita Por eso, ¿en qué estoy buenísima? Estoy escuchando esta conversación Estaba tratando de meter un bocadillo Que no le creo nada a Fedeval, que me huele todo raro El rey de la negación ¿Te molesta que se metan con la edad? Pachano, Aníbal, vos sos muy profesional ¿Qué tal? Pero no hay tipos de trajidad No hay unaуля a la idea Gracias.